Tranquilo mi gente, voy a hacer un pulpo a la vinagreta con camarón. Ven, voy a ir bien el pulpo, miren. Miren el truco del pulpo, lo van haciendo así, bajándolo suavemente, así. Ahí. Y le hacen ahí. Miren mi gente, y vuelven y lo suben. Y vuelven y lo bajan suavemente ahí, tres veces. Van dos. Y vuelven y le hacen ahí, mi gente. Y lo dejan ahí, pulpo a la vinagreta, con camarón. Miren mi gente, esa vinagreta de camarón y pulpo, miren ahí. Le ponen ese toquecito así de limón. Vean mi gente. Mi gente, síganme en mi canal. Entren a YouTube en Cocinando con Cío Villamán y suscríbanse. Vean mi gente, y lo hacen ahí. La mueven. Ay, mi gente. También. También. Y no cambiaría las cosas. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, no pensamos en tiempo. Tú a todos conmigo. Eres. Y noangi un montón. Tienes razón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!